Hola buenas a todos, muy buenas a todas, que tal estáis, espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos un día más a viernes 13 el videojuego Vamos a ver que tal serán las partidas de hoy gente, ya sabéis si os mola el video, os sabéis de apoyarlo como este licazo, vuestro comentario, suscribos si lo estáis para amor de este juego por el canal Y nos vemos durante el video como digo siempre, hasta ahora Bueno, madre mía, si que estamos bien, resulta gente que me había equipado el pelopo y me ponen a las bibliotecas, así porque le apetece al juego, o sea que genial Vamos a ver que tal, let's go, lo bueno de esta superviviente es que, creo que la tengo sin habilidades puesta, o sea que te cagas Lo bueno es que repara super bien, o sea que todo lo que encontremos lo intentaremos reparar Sin embargo luego la estamina y tal, eso es otro de cantar, no tiene mucha estamina que se diga Y demás, creo que la tengo sin habilidades, no me ha quedado mucho caso Igual si que se la equipe, está por aquí Está cerca además de pelotas Solamente esté por aquí el teléfono Trae para acá el bate Me necesita la gasofa Ahí viene Ok Ahora en cuanto le partamos un poco la cara Llevaremos la gasolina ahí al este No la tengo equipada ni con bailes, o sea, te cagas tú Abrimos por aquí Este pago tiene pinta de ser newbie, no sabe ni romper la puerta O sea que puede ser la risa Una de te rompeo el teléfono Rompe, rompe lo que tú quieras, voy a salir por la puerta, no te preocupes Let's go Me deja esta abierta, ¿sabes? Igualmente Se te viene, loco Vaya ¿De qué te ha servido? Bien Igualmente te voy a entretener aquí un poco Déjate de pinchos Déjate de pincheles Vamos a abrir aquí Mírale como apunta Vale Volvemos aquí a pillar esto ¿Yo qué les hago, locos? ¿Que empiezan la partida y vienen ya directamente a por mí? Te cagas tú Dios, no les tuneo tú, te cagas Dale ahí Dale loco Ahí, a la tercera fue la vencida A la tercera fue la vencida Vamos a ir corriendo hacia esta Que no la he looteado aún Puede que encontremos spray Se viene Vamos No, estoy bug Estoy bug, eh Uf Estoy bug, eh Uf Menos mal, loco Tengo que buguearlo Ahí De buguear Se me ha quedado bugueada la acción, locos Que eso no lo arreglan, parece Ni dentro de mil años Está rompiendo atrás Vamos a cerrar aquí delante Aquí tendremos pistolita de bengalas Voy a conseguir un spray, eh Esta tía aparte, tío Es súper débil Lo bueno es que los compis le están reparando todo O sea que, ni tan mal Ya está adentro, eh Está ahí en la ventanita Vale Aquí está el teléfono Pinchito Me gusta Me gusta el plan Aquí no creo que haya nada Vale, ¿está reparando este el móvil o qué? O sea, el móvil, digo El teléfono Ya, está aquí ya ¿Dónde está? Está con el de fuera, ¿no? Pírate aquí, loco Vale, dejó ahí el... El fusible Vamos a repararlo con esta tía Yo creo que podemos hacerlo Ni lo ha trampeado, ¿sabes? Te cagas Pues easy peasy Pla Pla Go Easy peasy Lemon squeezy Y el teléfono Lo he visto yo Allí Vale, ahora iremos a un campamento que hay por aquí cerca Con la intención de conseguir un... Un spray Vamos a pillar esto Y nos acordamos de que aquí hemos dejado la pipa Vale, el coche Hay uno con batería Lo que pasa es que no tengo llaves Voy a ir directamente al campamento que tengo aquí cerca A ver si puedo pillar... El spray Están ahí hablando los guiris Me están diciendo dónde está Jason y demás Aquí topro los guiris, ¿eh? Madre mía Por aquí no hay spray, tío Me cago en todo Vale, vamos a instalar la gasofa Te ha dicho que está en Spring Waiter, ¿no? O sea, está ahí Está con el de allí Madre mía, no se ha cargado a nadie aún, loco El pavo Os lo he dicho Solo viéndole romper la puerta se veía que era principiante el pavo La gasofa dónde estaba, tío Aquí, ¿no? Están de hecho buscando ahí la gasolina Vamos a llevarla a nosotros Y yo creo que nos piramos, ¿eh? Vamos a reponer aquí esta mina A tope No es una superdiente que me mole mucho, gente Porque no te permite jugar agresivo ¿Vale? O sea, no... Te permite salir de algún apuro y tal Pero no... No puedes jugar muy bestia con ella Muy débil y... Venga, vamos Vámonos A este se va, se va, se va No le espera, tú No le espera al guiri, tú Dice, hasta luego Se pira sin él A este pavo tiene pinta de que nos va a matar, ¿eh? Esto tiene pinta de ser más un ataúd con ruedas que un coche, tú Madre mía, tú Están discutiendo aquí los guiris Bueno, yo me bajo de aquí, ¿eh? Yo no voy con ese pavo en coche, ¿eh? Lo siento mucho Hasta luego Tú, que no sabe ni arrancarlo ¿Hola? ¡Vaya de eso! ¡Eh, el cepo! ¡Uy, el cepo! Que allí se lo come, tú Vamos a ver si hay por aquí un spray locos El responde aquí ¿Lo hay? No Ese coche tiene pinta de... De muerte segura, ¿eh? Míralo Ese coche tiene pinta de muerte segura, gente Casi que mejor nos vamos con la poli Que tenemos pincho Vale, vamos a pillar esto Y voy a intentar, gente, llegar a... A la caseta de aquí A ver si encontramos un spray Madre mía, está toda la partida allí además, ¿eh? Ojito, que igual palman, locos ¿Alguien tiene pinta de medicina? ¿Alguien tiene primer aid? ¿Qué dicen, locos? Ya está uno herido ¿Sabes? Os lo he dicho, el coche lo han dejado ahí encallado, ¿eh? Ahí no sale, loco Me parto con la discusión de los guiris, tú Mira, un spray, a topo, tú Ah, ya está Esta partida está ensayada Un minuto Vamos a curarnos Y vamos allí a ver si ayudamos a los compis Ya os digo que... Madre, está todo nervioso el pavo, ¿eh? What the fuck? Vale, vamos a ir para allá Está Jarvis ya, ¿no? No, que va, si no se ha cargado nadie, tú, el pavo Mi madre, loco A ver, loco, ya, ya valió Ya valió Ya valió Ya valió Me estás poniendo hasta a mí nervioso Vamos para allá, friends Y a ver si les echamos un cable Quedan 41 segundetes para la poli Pero bueno, vamos bien equipados Tenemos un pinchito Unos petardetes A ver qué hacen ahí los compis Están con el coche a ver si lo cogen y se piran Que tú fíjate, tío Doy dos pasos y ya estoy reventado Con este personaje Es que no me mola nada Y loco, os digo La llevo sin habilidades, ¿eh? Por eso me ha costado tanto estunearle al pavo también Mira, ya tiene a uno que se lo va a cargar Al conductor de antes Atención, ya se lo está cargando Ah, no, se le soltó ¿Qué tienes? ¿Ahí el este o qué? ¿Tiene las llaves? No Pues mira, lo que está con esto Se arrancamos el coche y nos vamos Ya está la poli ¿Viene a por mí o qué? ¿No? Este son es muy noob, ¿eh? Muy, muy noob, locos Vale, está ahí en la ventanita rompiéndola Y se ha enterado Vamos a ver si le echamos un cable aquí a los colegas ¿Viene por aquí alguien, no? Vamos al coche, todo el mundo Ya nada Tarde, señores Sois unos lentos de pelotas Para atrás Se viene Vamos ¡Zonearlo! Ahora mismo no puedo tirar Porque si tiro para adelante Ojo, ¿eh? Buena, venga, vamos Al coche Vale, el otro arranca el de dos plazas Esta no tiene estamina Se viene Para atrás ¡Zunealo! ¡Zunealo! Si no le stunea es difícil Vamos a intentar hacerle el quiebro, ¿eh? Muy poco espacio tengo aquí, ¿eh? ¡Fuera! Para atrás Vale Vamos a intentar hacer aquí el lío de... De la envolvente Se viene con el shift, ¿eh? Cuidado Vamos, arriba Se viene Uy, estoy ajustando los pasos, loco ¡Uf! ¡Uf! ¡Fresgo! Cuidado, ¿eh? Se viene, creo Hasta luego Gente, no sé ni por dónde voy ¿Hola? Entrenamos Lo sabía Sabía que ibas a estar delante Vale, aquí tengo hueco Yo creo, ¿eh? Estamos aquí así ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, Fera? ¿Dónde vas? Otra vez se viene, ¿eh? Cuidado Izquierda No Para atrás ¡Mierda! Me ha parado, loco Me paro Abajo, abajo, abajo No le di Da tiempo, ¿eh? Vámonos con la poli Correr, señores Poli, 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 poli Poli, poli Ni te molestes ¡Vamos, vamos! ¡Fuera, fuera! ¡Vámonos! ¿Y qué hacía el otro Viniendo de frente, tú? ¡Cuata, fava! Vaya locura de partida, loco Rápido, rápido ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Se chocan! ¡Mi madre, loco! ¡Mi madre, mi madre, mi madre! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Vamos! ¡Madre! Se ríe hasta el personaje, tú Izquierda ¿Pero dónde va, tú? ¿Qué va haciendo ese, este pavo? Izquierda, izquierda ¡Vamos! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Vámonos! ¡Vámonos, anda! ¿Qué haces? ¿Qué haces, tío? Déjate de historias ¡Vamos! ¿Qué está haciendo, tío, este pavo? Se están pasando de listos ya Están vacilándole con los coches ¿Dónde está la poli? En el otro lado Se están pasando de listos, gente Tanto va el cántaro a la fuente Que al final se rompe Ya verás Nos detienen delante Nos ha parado ya Muy buena Me voy de aquí Fuera Vámonos, anda Vámonos con la poli Y ya está Que esta peña la lía ¿Qué quieres, loco? ¡Eso! ¡Los toma! Mirad dónde lo ha dejado Encima del quitamiedo, loco De ahí no lo saca Y cuando ha visto que no sale Se baja del coche Se lo ha pillado, lo ha pillado Se lo carga Se lo carga por hacer el idiota, loco Porque estábamos ya en la salida Y se ha puesto a hacer el idiota Tío, es que le está bien merecido Le está bien merecido, locos Vaya tela Al único que se ha cargado Espérate que ni eso, eh Ni eso, ni la ejecutaba ese, tú Igual no puede ahí Miradlo Se la ha soltado, pavo Me veo Ahí no podía, claro Porque estaba en un sitio bugueado Con el quitamiedo y tal No le dejarían hacer la ejecución Vaya partida más risas, tú What the fuck En fin Vámonos de aquí Y ahí estuvo Ni tan mal Casi ha durado todo el tiempo de la partida, eh O sea, los 20 minutos casi, tío Poco quedará ya para que avise de que quedan 2 minutos Miradlo, 4 minutillos Madre mía, tío Esta no tiene ni estamina ya Metele el jubetazo, Jarbas Ahí está No hace ni falta Ya le dispara a la poli Este es un vacilón que casi muere, eh El nerd senpai, este A punto de morir hasta ahora En fin Vaya tela, tú A nadie, tú No se ha cargado nadie Me vacilas Joder En fin, loco Ni tan malo Vamos a ver cuánto hemos puntuado Yo quería irme ya Sobre todo para Pillar los puntos, eh Porque muchas veces Tira del cable el Jason Bueno, qué os estoy contando No lo sabéis vosotros Y no puntúas O sea Ojito Vamos a ver Veremos, veremos Vaya risa de partida, tú 1530 gente Yis Bueno gente Vamos a partida con el Jason de los chinos El buen Roy Barnes Vamos a ver qué tal Hemos equipado con el pico Para los que me preguntáis De nuevo Cómo cambio de arma Se empieza a poder cambiar de arma En el nivel 114 Vale gente Para los que me pregunten Genu, ¿cómo le has puesto a ese Jason ese arma? Nivel 114 Te dejará cambiar las armas A los diferentes Jasons ¿Vale? Así que bueno Vamos para allá Lo bueno de este Jason Es que tiene Un montonazo de pinchitos Si hay fuente Nada más empezar Ya tengo nueve ¿Dónde vas, loco? ¿Dónde vas con eso? Te vas a hacer daño ¿Dónde vas con eso, fiera? ¿Ahora qué? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora, friend? Let's go Uno menos Boom Y Sean se acabó Se ha ido instantáneo De la partida Bueno, mal que me ha dado los puntos Se ha ido instantáneamente De la partida Vamos a trampear por aquí esto Y tengo que romper la La puerta de la casa del teléfono Y demás historias Así que vamos allá Vale, tenemos un combi por ahí Además ya, ¿eh? Vienen a mí, locos Mejor El pobre diablo ese Nada más empezar ¿Habéis visto que esa puerta está abierta? Ha pillado un machete Y ha venido directo a por mí, ¿sabes? No sé qué se pensaba, loco Dale ahí Ese es mi Roy De hecho, mira Hay por aquí alguien, ¿eh? ¿Qué haces, loco? ¿Tú te crees que te va a dar tiempo a salir? ¿Qué haces? ¿A dónde vas, loco? ¿Qué estás haciendo, friend? ¿Qué estás haciendo, friend? ¡Que no! ¡Que no! Al final se ha ido, ¿eh? Te partí Quería intentar hogarle en el váter, locos Pero es que he visto que estaba la puerta cerrada Y no me ha dejado matarle con Con la kill de aquí Ha vuelto a entrar, ¿eh? No te creas Está en la habitación de al lado Pero, locos, ¿esta gente? ¿Dónde va, loco? ¿Qué estás haciendo, friend? What the fuck? Es que quiero hacerle otra kill No esa, tío Vamos a aprovechar ahora que está herido el pavo Y aparte tiene pinta de ser tela de noob, ¿sabes? Ven aquí, loco Aquí me tiene que dejar ya Ah, que no me deja, locos Pues nada Hacemos esta de... ¡Pla! El unicornio Y fin Cepete Aquí en el teléfono, ¿no? Ah, no, mira, en el coche Intentas huir, amiga Intentas huir Un momentito Viene el chepas por ahí con la batería ¡Cógele, loco! Bueno, yo Haciendo entre sesentas el torrija este Venga, tú fuera Es go Y ahora por el chepitas, ¿eh? El chepitas que me viene aquí con la batería Tú, todo aquí, ¿eh? Es go Vamos a poner por aquí otro cepo Habiendo visto que no se han reparado La batería Pues ponemos por aquí otro Y entramos a por este señorito Que viene por aquí detrás ¿No? Entró Este es yarbas No sé cómo no le di a ella Vale, va uno por fuera Y aquí está el chepas, tú Mira le de si se ha escondido el pavo, ¿sabes? Ahí la llevas una Y se te viene la segunda, loco Dos Sigue pensándote en disparar Vale, se están comiendo los cepos Y vamos a utilizar ahora mi mito El... Sip El intento Pero va a ser que no Bien, a volar ¿Cómo? No te entiendo Let's go Madre mía En la luna Está el chepa ¿Qué más? Jarvis está aquí dentro Hay que tener cuidado con el otro Venga ¿Quieres otra? Se ha igualado la escopeta Venga Al final ni la has usado Deja el teléfono, fiera Brutal Loco Y falla tú Vale, sin pincho Brutal, falla el escopetazo a medio metro What the fuck Nice Vale, vienen al coche, locos Vamos a ir ahora del tirón Al teléfone A romperlo Y de nuevo a trampearlo Si podemos Si podemos, claro Oli Creo que sí que vamos a poder Bueno, más o menos Están todos dentro Oli Uy Escopetilla Vamos a pillar por aquí pinchos Son muy noobs, eh Esta gente, locos Hay que tener cuidado con el otro coche Que ni lo hemos visto, eh Pero bueno Como están por aquí estos dos Por allí solo hay otro Por la zona del coche O sea que debería ser bastante easy Acabar con esto El Jarbas ya no tiene ni Ni siquiera pincho Let's go Ven aquí, amiguita Ya te has calentado Ya te has calentado tú mucho Va el pavo este con la gasolina Tú, que no sé qué aspira, loco Ah, bueno, ojo Que no hay ni cepo, eh Ojo que no hay ni cepo Uf, si te doy, amiga Vale, el otro está por ahí atrás Vale, habría que acabar con Jarbas, eh Va a llamar por teléfono Oli Hasta luego Va a dar una pistolita Se me ha soltado, eh No me ha dado ni con la pistola, tú Vale, pillo el spray esta Tú la fe La fe fuerte en ti, amigo Que me suelta instantáneo, casi Tú flipas, chaval No tiene estamina esta, eh Dios, pero ¿cómo no la cojo, tío? Cógela ahí, loco Pincho Vale, que pierdan todo ahora ya Ahora lo que tengo que hacer es ir otra vez al teléfono Oye, ¿qué haces, loco? ¿Qué haces? ¿Tonto o qué? ¿Estás tontito? Venga Al lobby, fiera Lleva buscándotela un buen rato ya Lleva buscándotela un buen rato ya, loco Un buen rato ¿Qué haces, amiga? Pero vamos a ver Vamos a ver Déjame que te explique Déjame que te explique cómo va un poquito el tema Vamos a romperos ya el teléfono Que ya te estás calentando tú demasiado Ojito con el coche, eh Vale, está la casa al lado sin hacer nada Ok Están por aquí todos entonces Y esto me lo he reparado sin pisar el cepo, eh Ok, solo quedan estos dos parguelitas Y finish Vamos a activar el cuatro No sabe ni cuándo le viene con el staff, ¿sabes? Y venga, otro fuera ¡Pum! ¡Pum! ¡Unicornio! Me queda uno Han venido todos aquí, eh Todos Mirad, qué cementerio, locos Todos, chavales, han venido por el coche aquí como desesperados, eh Brutal Vale, y nos queda este de aquí Y finish Malo que no tengo cepetes, eh ¿Qué estás haciendo, loco? Un pesto como tienes que romperlo Madre mía, toda la se va a estar quedando aquí Pillar pesado Quedándose pillando pesado El pesadete del caracondón, loco Sigue aquí Se ha escondido Madre mía De verdad Venga A ver dónde estás Es lo más inútil que hay en este juego Lo de esconderse, tío En... En las estas ¡Oh, jesu! ¡Hala! ¡En fin! ¡Ja, ja, ja! ¡Brutal! ¡What the fuck! Muy buena, locos Y lo bueno es que no se ha ido nadie la partida, eh O sea, que 8 de 8 O sea, hemos puntuado todo Que se haya ido gente Hemos puntuado todas las kills O sea, que yo creo que en esta partida, gente Digamos a los 2000 puntos, eh Vamos a ver Te has quedado a gusto, amiguito Roy Brutal, chaval Vaya matanza, eh ¿Qué dice este? Vamos a ver 1810 Casi, locos En fin Ahí estuvo Cheers Bueno, bueno gente Partida con el pelopo Mavita de Pac-Max pequeño Vamos para allá a ver Que tal se nos da Let's go Aquí tenemos un cepete Vamos a trampear por aquí ya Y vamos allá Vamos a ver ¿Por qué vienes aquí? ¿Rien? Vete a la otra casa de al lado, loco Ahí está aquí Jason Bien Y además con un pinchito Tengo una suerte igualmente Lo cojo con los pinchos Que no es ni medio normal, eh Viene para acá y le voy a partir la boquita Ha venido porque está aquí el teléfono Vale, vamos a salir ya Venga, loco La próxima vez lanzas al agarre Dejame pillar un arma Y la vamos a tener tú y yo Venga, esto mismo Que este sí que le tengo con habilidades ahora Y vamos a enseñarle quién es el pelopo, locos Se pila el coche, ¿no? Tiene pinta Vale Me ha roto las dos ventanas Vale, pues salimos por la puerta de atrás ¿A qué he mirado? No Pues mira, me ha dejado un spray Vamos a salir por aquí Voy a reventar ya, yo creo El teléfono ¿O me guardo los sprays, locos? Me lo voy a guardar porque en el momento No sabemos dónde está el fusible O sea, ¿qué me lo guardo? A ver qué tenemos por aquí Nada, ¿no? Hemos encontrado pincho Y demás historias aquí al lado Poquita cosa vamos a tener por aquí Obviously Voy a ir a la casa de Jason a pillar el hacha Aparte así para provocarle un poco A ver si viene directamente a por mí Con cuidadito de la estamina Está trampeando el coche Parece que no me ha visto Va a usar ahora mismo el teletransporte Tampoco he trampeado su casa Perfecto ¿Os imagináis ponerme el jersey aquí De Pamela con el pelopoto? Ahí viene, ahí viene Ese es mi Jason Lo que no sé es qué hace Ahí, ahí, ahí ¡Pum! No puedo salir Magnífico Es go, ya puedo salir Espérate un momento Que cojo mi otra ermita, loco Gracias Thank you very much Vámonos Eh, me dio, eh Ojo ¿Dónde vas, friend? Ahí ya te ha flipado, eh Ahí ya te ha flipado Vamos a contenerle aquí Hasta que se nos rompa el arma Haciendo aquí tres sesentas Vale, le están reventando un cepo Que he escuchado el grito por ahí de alguien Así, cuidado Ahí va a utilizar el teletransporte Lo malo, tío, que con este pavo Viene con el save Cuidado Ahí está Venga, loco, mañana Vamos a pillar por aquí una ermita Está la puerta abierta Guay Cerramos y pillamos a ermita Lo que os decía Con este pavo, gente Te duran las armas dos segundos Muy poco, tío Vamos a ir equipándonos por aquí Ahí por aquí otro bate Marcamos por aquí la gasolina Vale Esto está sin revisar todo Viene a por mí como un loco, eh Estoy aquí Empanao Se fue para allá, eh Guay Tiene que ir a por el de una Vamos, escapa La tiene No llego Te la he soltado Buena Y te doy, loco La cargo, eh No viene a por mí ya, eh No viene a por mí ya, locos A ver esta que llevaba A ver si llevaba algo interesante, tú Aquí bugeaba Vamos a bugearnos Esta era una tiesa, tú No llevaba absolutamente nada Salimos Está cargando a todos los compis, tío Pero que hacéis, locos Se cargó al de las llaves Y el fusible ahí, eh Seguramente le hayan reventado el cepo Ahí viene, ahí viene ¿Por qué huyes de mí, loco? ¡Cagón! ¿Por qué huyes de mí, loco? Nada pasa de mí, eh Va por estos, tú Huye de mí el pavo ¿Hola? Huye de mí, tú Huye de mí, loco Mirar a dónde se ha ido, ¿sabes? Reparar el teléfono Reparar el teléfono ¿Estamos tontos o qué? Petardos Pilla el fusible Cojo el hacha Y quiero el fusible Bueno, verás para reparar yo esto Vamos No dejéis que llegue Le mal a la poli, locos Nada, tío No llama a nadie, tío Son medio tontos No valen para nada, locos Me han quitado hasta el bate de aquí Vaya desgracia Aquí está todo roto, eh Vamos a tener que entrar por la puerta atrás Que la había dejado yo abierta antes ¿Qué haces, tío? ¿Qué estás haciendo? Déjalo andar Y por aquí habría que pillar un Armipiri Está siguiendo a los compis, tío O sea, no entiendo ¿Qué estáis haciendo, locos? Rompe, rompe Fuera Llamar a la fucking polais Fuera, fuera, fuera Viene, viene, viene Cuidado, eh Vamos, o sea, no hay que fallar, locos Porque si fallo es cuando me pilla Buena Creo que me ha visto, eh Ya lo, me ha visto Nada, tío Esto en el momento que yo llamo O sea, que lo reparo La peña tiene que llamar Si no, es imposible Y con esto menos Con el machete Vamos a hacer Nada Voy a curarme ya, eh De una ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo, tío? El pavo huye de la peña Salimos, eh Llevo pincho Sin miedo Y otra vez, reparo Y otra vez, reparo Vale, habría que irse a por armas Para ello yo diría De ir para las casas de allí, eh El pavo huye, tío ¿Qué pasa? ¿Que le han quitado el suéter o qué? Sí, mira Lo lleva el suéter Por eso huye Coge eso, loco No lo coge El pavo no tiene ni puñeta la idea Vamos a buscar otra armita, loco Yo creo que no saben muy bien Ni cómo matarlo, eh Por eso huye al notas Porque le han quitado El jerseycito Eso lo explica Eso lo explica Vamos, que tampoco Entiendo, ¿no? Porque no le han quitado Ni la máscara aún Cerramos Vienes a por mí, loco Ven, ven Aquí que tenemos Un atizador Otro Otro Machete Voy a dejar de huir, loco Date quieto con eso Va a estar huyendo todo el rato El pussy, tú Mírale como huye ¿Dónde está? De máscara Vamos, vamos Go, 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 go ¡Darle! ¡Que se va! Locos No te... Madre mía esta peña, tú Madre mía esta peña, tú Tiene que llegar el pelopo Para quitarle la máscara Igual se la quitas Ni se dan cuenta, tú Spray Igualmente no lleva ni... Ni el arma, eh Jarvis, tú Para matarlo O sea, no sé a qué aspiran Sinceramente Vamos a reparar el coche Y nos piramos, eh Como me molesta a los Jason's así, eh, tío Hay que ser... Hay que ser imbécil, tío Se pone a huir ¿Sabes? El pavo Vaya tela El de dos asientos ¿Cuál es, tío? Es el de cuatro Hay que ir al de dos Que el de dos es el de allí Vamos a ir montando todos, locos Por los puntos Y cuando eso nos vamos No, no, no Eso Repete Yo creo que lo puedo hacer Sin... Ahí va, espera ¡Alguien! ¡Aaah! ¡Está aquí! ¡Cagón! ¡Que eres un cagón! ¡Ja, ja, ja! Vaya tela Te empavo ¡Ja, ja, ja! Eso Como entre tú Viene, eh Toma La boquita ¡Bum! ¡Ja, ja, ja! El pavo la tiene con los otros A huevo, eh ¡En aquí, loco! ¡Ja, ja, ja! ¡What the fuck! Es que Duran, tío Es una mierda Este personaje Duran los ataques Dos golpes, eh Es brutal Vaya tela Sergúrate, gúrate Duran, tío ¡Aha! ¡Anyone! ¡Aaah! ¡Brutal! ¡Es aquí! ¡Vamos, vamos, eh! ¡Venga, venga, loquete! ¡Que te toca huir! ¡Bum! ¡Bum! Tiene que estar torrajeado, eh ¿Por qué no me dejan paz tú? ¡Vamos, dale! ¡Ha huido, ha huido! Poca idea tenéis, locos De matar a Jason, eh Sinceramente Vamos a irnos con la poli Y ya está Aparte, el Jarvis Llevaba arma Espérate, que te curo Wait, 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 wait Ahí está Muy bien, eh Mira Deja mi amiguita en paz Está torrajeado el pavo, eh Nada, Jarvis no llevaba ni arma O sea, no sé cómo pretendía matarlo No sé cómo pretendía matarlo Cuidado ¿Qué vas con eso, loco? No te haces daño Estás turn, estás turn Vámonos A ver si puedo pillar de aquí Otra armita, locos Para irme protegido al final Machete mismo Nos vamos Al final mueren, tío Ay, ay, ay Lo está cargando, locos ¿Qué llevaba este? Da un pincho, eh Ojo Ojo Dame la navaja Eso es Oh, friend Yo te ayudo Lo dejámoslo Se están dejando matar, tío Son tontos No se deja matar Es que son así No entiendo qué hacen Madre mía, tío Va a ir a la salida el pavo, eh Yo creo Vaya tela Vale, mira, la gasolina Lo malo que no tengo llaves Lo malo que no tengo llaves Locos La sangre que tengo encima Es porque me han golpeado algún compi, eh No es mía Yo creo que voy 100 de vida Llevo dos pinchos Nosotros ya tenemos el billete de salida Hay que ayudar al colegui ¿Dónde van? ¿Dónde van? ¿Están yendo en otra dirección? ¿Pero qué hacéis, gente? Vaya, te la verás cuando lleguen allí Vean que no es allí, tú Brutal, loco Mírales ¿Qué hacen, tío? Esto pasa desde que pusieron el juego en oferta, tío Te cuentas a gente, pues eso, ¿no? Novatilla y tal Te echan las risas Pero yo qué sé, tío O sea, que intenten matar a Jason Sin arma Ya has visto No entiendo nada Ya están volviendo Vamos a intentar esperarles Para echarles un cable Aunque, bueno, ya os digo que Lo veo chungo, eh Mírales cómo vienen Let's go Están los dos reventados, eh Y eso que hasta le he curado, tío Pero se dejaban golpear No sé El pavo está esperándonos aquí en la salida A esto le va a entrar la risa Cuando lleguen ¿Veis? Aquí está Un minutillo, eh ¿No te vas a mover? ¿Está bug el pavo o qué? Está bug parece, eh No se mueve, tío Ahí ya sí se mueve No tengo arma, amiguita Si me la tirases Lo agradecería Vamos Corre No voy a poder hacerlo A lo vi Vamos, vamos, Jarvash Vamos, Jarvash ¡Huye! Dale Corre, 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 corre He roto el machete Vamos Buena Madre mía, tú El pavo pensaba que se lo cargaba, eh Mi madre, tú Porque protegerle Casi me hiere, tú Si me llega a herir Palmaba, gente Pero bueno Me la jugué ahí un poquillo Ni tan mal Ni tan mal, ni tan mal No iban a matarlo, locos Por lo que os digo Estaban intentando matarlo Solo teniendo el suéter La tía, ¿sabes? Y Jarvash iba con la escopeta, ¿sabes? El pavo No sé qué pretendían Pero bueno Ahí estuvo, gente 1.361 Y eso Bueno, gente Para terminar el vídeo Tenemos 632 puntos Vamos a gastar por aquí Vidente 9,2% Lo vendemos ¿Y qué más? 362 ¿Vale? Por aquí dejamos el vídeo Más gente Espero que os haya gustado este nuevo vídeo Y bien estrés por el canal Si es así No os olvidéis de apoyarlo Con un clicazo Vuestro comentario Suscribos si no lo estáis para amor Y nos vemos en la siguiente Ya lo sabéis Hasta la siguiente Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!